¡Hola niños! ¿Cómo están? Nuevo día, nueva cápsula de educación física, la última, la última de este semestre. ¡Uf! ¡Qué rápido ha pasado! En un abrir y cerrar de ojos, este primer semestre ha finalizado. Y me quiero tomar la libertad de felicitar a cada uno de ustedes y también felicitar a cada una de las familias que hay detrás de ustedes, que los apoya, que los empuja a ser cada día mejor. Créanme que sé que lo han hecho de manera espectacular. Y quiero regalarles un gran aplauso por aquí. El día de hoy realizaremos una media rutina de Chikun o ejercicios de una disciplina oriental, los cuales se caracterizan por ser trabajados, muy pausados y también buscan, al igual que una disciplina que nosotros también hemos desarrollado en clases de yoga, buscan alinear nuestro ser en las diferentes dimensiones de él. Esta rutina de ejercicio puede ser utilizada como una pausa activa, la cual nos permitirá activar nuestro cuerpo a través de movimientos de bajo impacto. ¡Ojo! Esta rutina la puedes compartir con todo el grupo familiar. Recuerda, y esto debe ser un tema que nos acompañe durante esta pandemia, a mayor actividad física, mayor salud. Nunca lo olvides, inclusive por esta pandemia, a más actividad física, a más ejercicio, a más juegos, mejor será nuestra salud. Movimiento Es el otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Un abrazo, que estés muy bien.